bueno estamos aquí en casa de phil y ya nos vamos vamos a llevar la promesa de ostutla verdad como se llama don vicente copalillo perfecto tiene hijos en el norte a parientes sobrinos nadie si tengo y la banda la renovación no es de aquí todos son de aquí de ostutla cuantas bandas se creó dos dos banditas ahora le puse esto que el otro saludo manito estás triste contento estamos de fiesta ya está me invitaron al baile viene la placa sirreña ya hasta me grabé bueno pues ya nos vamos ya nos vamos bueno pues aquí están los amigos de ostutla vamos a tienen familiares en eeuu nadie su hijo hermano su hermano donde está en lomberto en carolina creo que todos todos están carolina habrá otro ostutla allá en eeuu bueno pues ya están los cohetes ahora sí vámonos que esto urge acabe su cervecita y vámonos porque vamos a salir con la promesa pues hay que repartir las flores miren aquí se reparten las flores a la gente para que se las lleven a el santito ya está lista comadre ya está lista con sus nardos no yo de aquí de huizuco así pues allá me mandaron y si me hablaron de carolina vaya a grabar a mi pueblo porque queremos ver a la gente queremos ver la iglesia las calles las promesas a donde amén pablo pablo filomeno a pablo filomeno perfecto ruedan el maldito pues saludos para el humberto ya tiene muchas veces que no lo ves el piloto Bueno, aquí el padrino, miren, se les llama padrinos, el padrino le está repartiendo flores a los asistentes porque estas flores me las van a hacer entrar allá donde está la imagen de San Francisco y bueno, están ya repartiendo las florecitas y un ratito se estira aquí, un ratito aquí con la música Órale Bueno, pues ya estamos, ya me están diciendo, vámonos con la promesa que se arranque la música y pues a ver si no me caigo para atrás porque voy caminando para atrás Bueno, saludos para todos, para... ¿Cómo se llaman sus muchachos? No, mi sobrino Ah, sobrino Eduardo Eduardo Atanasio Sí, están allá, Estados Unidos Ajá Bueno, pues ya nos vamos Nico Atanasio ¿Cómo? Nico Atanasio me llamo Ah, don Nico, exactamente, don Nico Pues vamos a acompañar al... vamos a acompañar a Philly, ¿verdad? Que es el padrino Él mete su promesa Sí, hoy mete su promesa, exactamente Vamos a ver San Francisco Sí Deseo despacio, vámonos Sí, vámonos Sí, pues bueno, aquí estamos, este... Y a esto venimos, señores, a acompañar a la gente de San Francisco, Ostutla Para que metan sus promesas a la iglesia Y pues ya les repartieron sus florecitas Miren, florecitas y ahí vienen, acompañando con toda la fe del mundo, con toda la seriedad La gente de los pueblos le da mucha seriedad, mucha importancia Ahí estás La gente de Ostutla y Copalillo Ah, la gente de Copalillo también, ¿verdad? Exactamente Ah, pues ya, sí Faltaba el de la tambora Bueno Bueno, pues miren aquí Este, saludos, Natalio Santos Amigo, Natalio, pues ando en tu... Ando en tu pueblo Y te mando muchos saludos, Natalio Porque tú eres fiel seguidor de mi página, Natalio De veras, te agradezco Te agradezco mucho La diferencia que haces Y que siempre nos hagas tus comentarios Eso nos fortalece Miren, ojalá La gente de Lumberton Métanse a la aplicación de YouTube Por favor Necesito que me ayuden en YouTube Este A suscribirse a mi canal Pues no tiene ningún costo Está fácil Se meten a la aplicación de YouTube Le ponen en el buscador Arriba en la lupa Y ya sale el teclado Le ponen Señor del Perdón Huitzuco Y ya se van a mi página Y ahí donde están las letras rojas Le dan Suscribir Y a la derecha Ahí está la campanita Le dan click a la campanita Para que les lleguen todos mis videos Y pues hoy Como hoy venimos a Ostutla Pues este Vamos a andar en Todos los pueblos del mundo Doña El somerio, ¿verdad? Sí, es el somerio ¿Qué significa? ¿Qué significa el somerio Aquí para ustedes? No, pues es mucho este Ah, sí, ¿verdad? Para purificar ¿Por acá o por acá? ¿Va a ser para acá o para acá? Ah, para acá ¡Órale! Ahí está, miren Y es que el somerio Creo que es lo que significa Purificación Ella es la La madrina ¿Usted es la madrina? Es la madrina, ¿verdad? Ese es mi comadre Comadre Victoria Mi comadre Ahí está, comadre Pues vamos poco a poco Y ahí viene la gente Bueno, pues Esto también Se trata de tener muchos amigos Para que Te acompañen a meter tu promesa Ahí a la iglesia Vean, hasta yo voy echando fuerte ¿Por qué? Ok, ok La madrina A city Que aquí es lo que Asia Ahí vamos peregrinando Como siempre en la vida Yo le agradezco a Dios Por todas las fuerzas que me da Para andar aquí en los pueblos De mi zona norte Del estado de Guerrero Que bonito Lo más hermoso de la vida Miren, ya vamos a agarrar Las calles principales Para salir a la entrada A la carreterita Y llegar ahí al templo Miren, ya se ven ahí las cúpulas Del templo de Oztutla Dedicado a San Francisco de Asís Este fraile franciscano Creo que era francés, ¿verdad? Es que me he identificado Con esta gente de Oztutla Miren, ya van tres veces que vengo En mayo Como en julio Y ahora otra vez No va a ser la última Voy a estar viniendo a Oztutla Porque Oztutla me Me hicieron su amigo ¡Órale! Y aquí están las alcoceres ¿Ya listas, doña? Puro sicapa Eso Ya hacían falta Los de sicapa Los alcoceres Bueno, pues miren Aquí están llegando De sicapa ¡Mandé! Ya voy a ir Ya voy a ir Se lo prometo Quiero ir a sicapa Lo más pronto posible Así lo dijeron a mi abuelita ¡Ah! ¡Sí! No va a ver, va a ver Pronto Y a ver si lo veo allá Para echarnos una cervecita Eso mero Eso Bueno, pues ahí te dice el señor Que nomás prometo Y no cumplo Pero Van a ver Que sí voy a ir a sicapa ¿Cuándo la fiesta en sicapa? Dos El once ¿De qué? El once de diciembre ¡Ah! La virgen Once y doce La virgen de Guadalupe ¿Por ahí voy a estar? Bueno, once y doce Diciembre Ahí viene Grande la promesa ¡Ándale! Se desataron los cuetes Sí, señor ¡Ay, ay, ay! Y miren Aquí nosotras Pues aquí va a ser el baile La placa cierreña Al casino Ahí está su centro de salud Y este Miren Cuánto comercio hay aquí Lo clásico De la feria Los dulces La ropa Las artesanías ¡Órale! Pues está bonito Todo esto Señores Venganse para que Ya oyen Hay que visitar Sicapa El once y doce De diciembre Y venganse acá Señores Venganse Yo los invito Para que también Hagan suyas Las costumbres Y tradiciones De nuestro pueblo Bueno, pues ahora sí Ya viene entrando la promesa Aquí viene mi comadre Doña Victoria Saavedra La esposa de Philly Que son los padrinos Y todos los señores Que vienen acompañando ¡Uy Dios mío! San Francisco Y así es Que bonito se ve De verdad que yo sé que Cuando vean este video Ustedes van a querer También estar aquí Venir Y gozar Miren aquí están Las cerradoras Las socias Las encargadas De la imagen Y ya llegamos al templo Ya estamos entrando Al templo Ya viene la gente A dejar su promesa ¿Ves tu hermanito allá? Sí El cantor Y aquí viene la madrina Con el sumerio Vamos a ver Cuál es el ritual Que sigue Y ahí vamos Es que Y aquí hay Otra promesa Miren esto No lo habíamos visto Acá Gracias 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 No lo habíamos visto No lo habíamos visto No lo habíamos visto